Bien, estoy filmándote otra vez. Bueno, mi primo Alejo está jugando a... a el Touhou. Muerta, 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 muerta. ¡Muerta! Ah, está haciendo un montón de somas, espera. Hola. Hola. Estoy aquí. Ah, yo llego el enemigo. Es bastante fácil. Sí, es cierto, es que el juego es más viejo y los hacía más fácil. Ahora están haciendo de esos juegos más difíciles. Y te puse el modo fácil, por eso. Se va a morir, den... Ah, no, ya se murió. No, se fue. Sí, se fue, es cierto. Después vuelve.